Este patio llevaba tiempo, el colegio tiene alrededor de 15 años y el suelo era oscuro, no tenía ni juegos ni nada y entonces se lo propuse, era uno de mis proyectos de dirección y bueno, ha salido adelante junto con el ayuntamiento que ha sido el que ha puesto el dinero para hacerlo. Y hoy hemos inaugurado este patio donde ellos están todos disfrutando de este día. La verdad que hacía falta, es un parque seguro para los niños, un parque que aprovecha mucho lo que sería el espacio, el desarrollo de la psicomotricidad, fundamental para los niños en esta etapa. Contento a ellos y contento a nosotros por verlos felices, evidentemente. Gracias por el patio bonito.